... Yo digo, más de una vez, yo quiero decir que hay personas que se van a un bosque y no encuentran leña para el fuego. Hay quien se va al mar y no encuentra agua para bañarse. Y hay quien está en la casa de Dios y le pasa como Jacob, que para saber que Dios está, hay que despertarlo. Pero hoy quiero decir que aquí, aquí, está el Señor. Lo que le gusta aquí el Señor. Muchas gracias, Dios. Nunca nos deja. Siempre está de nuestra parte. Me decía el Pastor, esta tarde, siéntete libre. Si quieres ministrar otra vez del Espíritu Santo, ministra, si quieres tocar algún otro tema, pues también lo tocas. Pues he optado por tocar otro tema. Ya esta mañana he predicado dos veces el mismo tema. Está grabado, si alguien luego lo quiere, creo que los hermanos lo van a tener. Y terminar este ciclo, este día, pues quisiera terminarlo. La última vez que estuve aquí, os hablé de las Escrituras. No sé cuánto estuvieron y los recuerdan. ¿Se recuerdan? Esta mañana os he hablado del Espíritu Santo. Pues esta tarde, el último culto, pues de qué nos voy a hablar. Si he hablado de las Escrituras y he hablado del Espíritu Santo, pues del único que tenemos que hablar es de ese tan bello que, como dijo San Pedro en su capítulo 1, a quien amáis sin haberlo visto. que tendrá ese personaje tan maravilloso que no lo hemos visto y lo amamos. Yo lo amo mucho. Y sin verlo, cuando lo vea, imagínense, cuando lo veamos allá arriba, cara a cara, podamos ver sus ojos tan lindos, su mirada, sus manos tan lindas. Está aquí el Señor. ¡Aleluya, gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Bendito cielo! Bueno. Quisiéramos que todos pasáramos esta noche una experiencia con la Palabra. Quisiera hacer una pregunta a la iglesia, a una iglesia que tiene, pregunté, 25, 27 años, más o menos. Yo no sé si aquí hay gente que haya nacido en el Evangelio, hablo no de pequeñitos, sino de gente mayor. Aquí hay gente que lleva la edad 40, 50, 60, 70 años, en el Señor, porque una isla que está tan, tan, tan revolucionada en el Evangelio, ¿verdad? Bueno, pues a todos ustedes, a todos los que están aquí, os voy a hacer una pregunta. ¿Conocéis a Dios? ¿Cuándo conocen a Dios? A ver, hermanos de la mano, los que conocen al Señor, tan seguros que ustedes conocen a Dios, ¿verdad? Seguros. Bueno, pues a ver, os voy a enfrentar o a confrontar con la Palabra. De alguna manera que yo conozco a Dios, bueno, a ver cómo sale esto. Me asombra que Saulo, cuando realmente tiene un encuentro con Jesucristo, su primera palabra que sale de su boca es, ¿Quién eres, Señor? Bueno, capítulo 9, de hecho, ¿verdad? El Señor se le aparece y nos tira al suelo y le dice, ¿Quién eres? Si pudiéramos oír a Jesús, nos diría, ¿Cómo Saulo me pregunta qué bien soy? Tú a ver, ¿Tú quién eres, Saulo? Señor, soy Saulo. ¿Dónde has nacido, Saulo? En Tazo de Edilidia. ¿Quién son tus padres? Hebreos. ¿Y de qué tribu eres? De Benjamín. Bien. ¿Dónde has estudiado? En la mejor universidad, una de las mejores, Tazo de Edilidia. Bien. ¿Con quién te has creado y crecido a los pies del famoso doctor Gamaliel? Bien. En cuanto a la ley, soy irreprensible, Señor. Nadie me puede señalar con el dedo. En cuanto a la justicia, soy fariseo, Señor. Miembro del Cenebril. Bien. Y tengo tanto celo por ti, Señor. Que como he oído que los del camino están hablando de un Jesús, pues he decidido perseguirlo para quitarle del medio. Y porque lo hace por ti, Señor. Pensad. ¿Conocen los mandamientos? Sí, Señor. Fue de un 10. Y los secretos? 613. Bueno. Y los mil y pico que agregaron los judíos y fariseos. Ah, bien. ¿Conoces las fiendas? Siete, Señor. Sobernes. Conozco las ofrendas, los sacrificios, que era una vaca, la zana, un cojero, como se atin, como se ofrendía, como se ofrendían los pecerros, el macho, el cabrillo, el peco. Hasta la ofrenda del pobre conozco. Bien. Y por una vez, que me apadezco a ti, no me conoces. Entonces, tantos años en mi casa, estudiando mi palabra, hablando de mí, haciéndome ofrendas, haciéndome sacrificios, y ahora que te revelo a tu persona, me preguntas quién soy. Ay, Señor. Es que yo conocía el templo, la ley, los rituales, la ofrenda, los sacrificios. Sabía cómo hacerlo todo. Pero realmente, nunca, te había, conocido. Ay. ¿Te desacuerdas cuando San Pablo entra en la ciudad de Atenas? Se da un paseo por allí, paseando por Atenas, por las calles de Atenas, y observa, dice, he observado que soy, realmente, de los hoy. Politeístas, adoradores de muchos dioses. Se quedó atónito, viendo tantos altares. Un altar para el dios Baal, allá había una imagen al dios Baal, gente que le adoraba. Otro altar para la diosa Toret, gente que le adoraba. Otro altar al dios Malsebú, gente que le adoraba. Otro altar a la diosa Diana, gente que le adoraba. Otro altar a la diosa Sofía, gente que le adoraba. Tenía tantos altares, es que alguien pensó, ahora a los otros dios, no, no sabemos, no, por si acaso, un altar, y un letredito, al dios no conocido. ¿Sabe dónde estaba el problema? Es que en ese altar había una ofrenda, y alrededor del altar había gente que estaba adorando. ¿Y a quién adoraban? A un dios que no conocían. Yo pregunto, ¿realmente estaremos adorando a un dios que conocemos? ¿O a un dios que nos presentaron, pero que no hemos tenido la dicha de tener un verdadero encuentro con él? Ah, bueno, ¿cómo diréis eso? Bueno, bueno, bueno. ¿Y si usted conoce a Dios, para no ser muy bruto esta noche, le voy a hacer otra pregunta. ¿Qué has descubierto de Dios? Después de estas dos preguntas, nos vamos a aventurar en la palabra. Quisiéramos leer el libro de Job, capítulo 11. Quien tenga Biblia, puede abrirla conmigo. Job, capítulo 11, versículo 7. Es una pregunta que uno de los jóvenes, de los tres amigos de... de los... de los tres supuestos amigos y el verdadero amigo que fue Zofar. Este joven, viviendo la miseria y cómo estaba Job, se le acerca Job, el capítulo 11, verso 7, yo utilizo la reina Valera. Dice así, es una pregunta que Zofar le hace a Job y le dice, descubrirás tú los secretos de Dios, llegarás tú a la perfección del todopoderoso y le da cuatro medidas de lo imposible. Dice, es más alto que el cielo, ¿cómo lo harás? Más profundo que el Seol, ¿cómo lo conocerás? Su dimensión es más extensa que la tierra y más ancha que los mares. Que Dios bendiga su palabra en nuestro corazón. Amén. Fíjense la pregunta que Zofar le hace a Job. Job, lo voy a utilizar en mi lenguaje, pero acomodándolo a la palabra. Job era un hombre diferente a todos los que había en aquella época. Y digo diferente no porque nos diga yo, porque nos dijo el Señor. Te recuerdo cuando abrimos el libro de Job, capítulo 1, dice, hubo en tierra de Uz un varón el cual se llamaba Job, el cual era justo, perfecto, temeroso de Dios y atractado del mal, el cual tenía una grande hacienda, tenía siete hijos, tres hijas, bellos y hermosos, tenía siete mil ovejas, tres mil camellos, quinientas yuntas de bueyes, quinientas arnas, famas, honores, tenía de todo. Un día se padecen los hijos de Dios, los ángeles y entre ellos Satanás. Y si Dios se le queda y dice, ¿de dónde vienes? Te le das muertas por la tierra y le dice el Señor, ¿has considerado a mi siervo Job varón justo, perfecto, recto, temeroso y apartado del mal? ¿Quién lo dijo? Dios. Dios nunca pone un calificativo, un título a una persona, sin primeramente pesarlo, medirlo y probarlo. Para que Dios le pudiera poner esos cuatro títulos a Job, primeramente lo pesó, luego lo midió y lo probó y luego dijo, aprobado, justo, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. Hay gente que intenta tirar a Job diciendo, Job era un empanecido, Job era amante del dinero, Job era para acá, por eso Dios lo probó, por eso Dios hizo aquello y aquello. Bueno, eso lo dices tú, pero la Biblia dice que mi Dios dijo, justo, perfecto, temedoso de Dios y apartado del mal. No solo dijo eso, lo he sentido más, dijo, y no hay en la tierra otro como es. Y fíjense si era que Satanás, si Dios hubiese equivocado, me imagino que le hubiera dicho, Señor, te equivocas, Señor, ¿cómo crees tú darle esos títulos a Job? Es que no te acuerdas que el otro día en aquella fiesta hizo aquello y aquello y aquello y en otro sitio. Pero Satanás no le reprochó a Dios ninguna de sus palabras, sino todo lo contrario, lo repito, lo aprobó, lo dio como, te digo, claro, que es lo que tú dices, pero no te sirve en balde, tú le has dado todo lo que tiene, de esa manera, cualquiera es lo que tú dices. Es decir, ¿qué era un hombre, un hombre con esa talla? Bueno, pues a ese hombre con esa talla, Zofar le pregunta, descubrirás tú los secretos de Dios, llegarás tú a la perfección del Todopoderoso y le darás cuatro medidas de lo imposible. Altura es más alto que el cielo, profundidad más profundo que el Seón, la longitud es más largo que la tierra, y más ancho que los mares. Cuatro medidas de lo imposible que era descubrir los secretos de Dios. Quédense con la medida que más tarde entraremos en ella. Le dice, le dice a Zofar, a Job. Y después de un tiempo, aproximadamente como ocho meses y medio después, Job, cuando tiene la experiencia que Dios se le aparece, se acerca a su lado, lo siente y le dice, Job, dime como varón tus lobos, yo te pregunto y tú me respondes. Cuando Dios le pregunta y él se queda como atónito, él expresa en los penúltimos capítulos del libro de Job y le dice, ay señor, quien diera que mis palabras escribieran con cincel sobre una piedra, porque yo abraba cosas que no entendía, que eran demasiado maravillosas para mí, que yo no comprendía. Una vez hablé y aún me atreví a hablar dos veces, pero ahora ponte mi mano en mi boca para no pecar con tal olipotente, porque de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Simplemente se conocía de oída ese hombre con esa talla, de oídas. Es que realmente, hermanos, en el Antiguo Testamento era imposible descubrir a Dios en toda su esencia. A Dios se le iba descubriendo, pero conocerlo era imposible conocerlo. Se le iba descubriendo. Según el hombre se acercaba a Dios, así el hombre iba descubriendo a Dios. Ustedes recuerdan en el capítulo 3 del libro de Éxodo, Dios llama a Moisés. Cuando Moisés se acerca y Dios hace en la conversación, la primera pregunta que le hace Moisés a Dios es decir, bien, Señor, Tú me envías, yo voy, pero ellos me van a preguntar que Dios me envía. ¿Qué les digo? Dime tu nombre, sabremos que Dios nos envía y así yo se lo transmito a ellos. pero ustedes recuerdan que Dios pensó y dijo, no le doy nombre a este. ¿Qué nombre yo le podía dar a este, a este hombre? ¿Qué le digo yo que soy? ¿Saben por qué Dios no le dio nombre a Moisés? Dios no le dio nombre a Moisés porque en aquella época a los dioses se le conocían por su nombre, según el nombre que tenía si se conocía su naturaleza y también su poder. Israel habían vivido como 430 años en medio de naciones politeístas, 215 años en medio de los cananeos, jebuseos, ebeos, eteos, eteos, y todo lo que termina en teo. Eran gente politeísta que tenían muchísimos dioses y habían vivido los 215 años en medio de Egipto donde también eran politeístas y tenían una barbaridad de dioses. Tenían al dios Tifón que era el dios de la belleza, tenía la diosa Iris que era la diosa del amor, tenían un dios para el nilo, un dios para la cementera, un dios para la guerra, tenían dioses para todos y claro, el nombre de cada dios identificaban para ellos el poder y la naturaleza de ese dios por ejemplo, el dios Balcebú era el dios de las moscas, el dios Tifón el dios de la belleza, la diosa Iris la diosa del amor, según el nombre conocían la naturaleza y el poder que tenía ese dios cuando Moisés le está diciendo dime tu nombre lo que le estaba diciendo quiero saber tu poder quiero conocer tu naturaleza quiero saber hasta donde llega dime tu nombre y así te conozco pero dios se queda pensando y dice que nombre yo le voy a dar a este a ver que nombre yo le voy a dar a este y dios pensando piensa como yo le di a este un nombre este personaje para limitar mi grandeza y mi poder bajo ese nombre y lo que este no entiende es que a mi no hay nombre que me limite yo soy el dios que está por encima de todos los nombres por eso Moisés yo soy el que soy y el que soy te envía aplauda al señor con alegría no diga Dios para siempre Dios bendiga el técnico de sonido que lleve un cabre Dios bendiga el técnico de sonido que me va a ayudar un poquito más subiéndole aquí 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 poniendo pero así así déjalo siga así te quiero si conocerte te quiero te amo Dios bendiga mucho el técnico de sonido Dios no se atreva a darle nombre porque lo que Dios no quería era que lo limitara entonces cuando Moisés va se queda pensando bueno es un dios no tiene nombre y ahora que poder tiene que poder tiene y Moisés empieza a hacer un vistazo a la historia hacia atrás y hace voy a ver que poder tiene este dios y llega hasta el capítulo 22 del libro de Génexil donde se encuentra con Abraham se encuentra con su hijo Isaac y se encuentra con los dos criados ha llegado a las faldas del monte y cuando ha llegado allí se dice el hijo papá lo tenemos todo todo ya está aquí el cuchillo está el fuego está la leña pero y la víctima papá donde está la víctima y a la calle tranquilo hijo Dios proveerá suben al monte levantan del altar ponen la leña se queda mirando al hijo y dice lo siento hijo lo atan lo ponen encima de la leña toma el cuchillo y cuando va a introducir el cuchillo en el cuerpo del hijo de pronto se apadece Dios te detente Abraham he visto tu integridad mira tu derecha mira tu derecha y ve un carnero y en el chavo lo saque cogelo y sacrificamelo lo toma lo sacrifica y cuando termina dice la Biblia y Abraham puso un nombre Jehová el dios el dios el dios que provee el dios que provee es el dios de la provisión es el dios que provee pero el quiere el quiere seguir descubriendo a Dios y cuando han salido de Egipto ustedes recuerdan que en el capítulo creo que es el 14 del libro de Éxodo Israel entra entra en la guerra los amanecitas se levantan contra ellos y ellos empiezan a perder Moisés se sube al monte señores estamos perdiendo yo sé que tu eres el dios de la provisión nos podrá dar victoria en esta guerra y le levanta las manos él levanta las manos dios de la victoria y cuando triunfa le pone otro nombre Jehová dice el dios que levanta bandera dice ya sé es un dios pero provee es un dios y nos da victoria pero en el capítulo 15 del libro de Éxodo el señor dice no Moisés no te quedes ahí yo soy Jehová fuerte y celoso mira si todos ellos andan conforme a mi palabra diles que no les enviaré ninguna plaga que yo envíe sobre Egipto porque yo soy Jehová Rafa Jehová vuestro sanador Moisés dice ya sé él se llama el dios que provee el dios que levanta bandera él es el dios que sana pero si Dios mira el pueblo está intranquilo necesitan paz podrás darnos paz y dios le da paz y después de otro nombre Jehová Salón el dios que da paz ellos necesitaban a dios en el norte en el sur en el este en el oeste dios estaba en todas partes y le llama Jehová Salón el dios que está allá el dios que está acá el dios que está allá el dios que está en todas partes porque a nuestro dios un nombre se le queda pequeño él está por encima de todos los nombres el mundo necesita muchos dioses miren en España que es católica que Dios rápido la tome y y y y y en el catolicismo pero toda esa gente tiene tantos dioses miren en Cataluña que donde yo vivo tienen la modereta los manícolos zaragozanos tienen la pirarica los canarios tienen que ser la cantercaca la canteraria y que ser la virgen del pino que ser porque necesitan muchos dioses porque uno no puede atenderlos pero nosotros tenemos uno uno solo pero es un viviente aplauden a él con alegría por eso en el capítulo se viene del teleno y el señor le dice a Moisés Moisés dime señor dile a mi pueblo una grande revelación Moisés se pone delante y dice oíd bien oíd Israel Jehová nuestro Dios Jehová uno es y así lo fueron conociendo de ahí que encontramos que en el antiguo testamento Dios aparece con tantos nombres que si el Eloí que si el Chavé que si el Adonai que si el Todopoderoso que si Jehová de los Ejércitos que si el Orán que si el Sabaó que si el Chará tantos nombres ¿por qué tantos nombres? porque según lo descubrían le iban colocando un nombre han pasado el tiempo y Dios dice este pueblo me conoce por mis nombres pero yo necesito que me conozcan más que sepan como soy como pienso que conozcan en mi corazón mi forma de mirar de tocar y como lo hago sigo pensando en el cielo como yo hago para que el mundo me conozca más a ver me voy a bajar le voy a padecerme a un hombre y una vez que me vea le voy a decir como soy luego lo cuente pero cuando él mira eso tiene que escribir y decir no hay hombre en la tierra que vea a Dios y que luego viva para contarlo dice no puedo que un ángel no 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 y los ángeles encontré desde edad un siervo que en ellos no confío entonces Señor como voy a hacer pensaba Dios como voy a hacer yo para que los hombres me conozcan como lo voy a hacer no me van a poder conocer como yo quiero que me conozcan y Dios pensando como 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 darse a conocer en su diestra estaba su hijo que levantando su mano al cielo dijo papá envíame a mí yo voy a la tierra y te doy a conocer a los hombres y ahí que San Juan capítulo 1 verso 18 dice a Dios nadie lo vio jamás pero su hijo un higienito que estaba en el seno del Padre ese lo ha dado a conocer porque Jesús vino a revelarnos a Dios entre los hombres y ahí que San Pablo cuando vea a Jesús tiene que decir en él habita corporalmente toda la plenitud de la eternidad de Dios San Pablo tiene que decir que Timoteo Grande es el misterio de la piedad es un misterio inconcebible no lo entiendo pero Dios fue manifestado en carne justificado en el espíritu visto por los ángeles predicado a los gente al mundo y recibido allá arriba en gloria la gente se asombra pero San Pablo tiene que escribir en el libro de Felipe y tiene que decir allá pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús el cual siente en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como una cosa que hace darse sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz pero Dios lo ensantó hasta lo sumo y le ha dado un nombre que es sobre todo el hombre para que en el nombre de Jesús toda rodilla de los que están en el cielo en la tierra y debajo de ella se dobregue y toda lengua confiese Jesús es el Señor el querido y el libro de Hebreos tiene que decir Dios habiendo hablado muchas veces capítulo 1 verso 1 habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por medio de los profetas en estos postredos días nos ha hablado por medio de su Hijo Jesucristo quien hizo el universo y quien sustenta todas las cosas Él es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su real sustancia Jesús es la imagen de Dios y la sustancia de Dios en la Biblia francesa dice que Jesucristo es la huella de Dios y el espejo de Dios la Biblia Torres Amar dice que Jesús es la misma esencia del Dios Todopoderoso y podríamos estar hablando de versiones que nos hablan de cómo es Jesús Jesús es la huella el espejo el reflejo la sustancia ¿qué es el espejo? ¿saben ustedes lo que es un espejo? es un cristal con plata detrás y usted se mira y se ve a sí mismo Jesús era el espejo de Dios por eso le decía el que me ha visto a mí lo ha visto a Él mira la huella la huella cuando se encuentra un cadáver sin identificar se toma la huella se mira la huella y por la huella se identifica el cadáver Jesús era la huella de identidad de Dios quien lo veía a Él estaba identificando al Padre pero no simplemente era la huella también era la sustancia ¿saben lo que es la sustancia? ¿verdad? ¿cuántos saben lo que es un terrón de azúcar? una cosa cuadradita así más o menos visible a todos ¿verdad? un terrón de azúcar ¿ustedes lo ven? aquí está imagínense lo está aquí y aquí tengo una taza de café bien caliente lo he hecho lo bato bien fuerte y ahora lo pido a la mesa ¿dónde está el terrón de azúcar? desafadeció pero toma el café y pruébelo no era el azúcar pero encuentra la sustancia del azúcar en el café Jesús era la sustancia de Dios Él era el terrón de azúcar su cuerpo era la taza de café se metió dentro el que lo veía solamente veía la taza pero el que se acercaba y lo probaba encontraba la sustancia del Dios todopoderoso en la persona de Jesucristo porque Jesús era el Dios hecho hombre y ustedes me dan bueno está bien está bien pero Jesús después de estar 33 años y medio en la tierra la gente no lo vio como Dios porque es que la gente veía la taza lo vieron de mil formas pero como Dios por la parte negativa le llamaron comilón bebedor amigo de pecadores de publicanos de mujeres de vida pública se atrevieron a decir que por el príncipe de los demonios se echaba afuera de los demonios por la parte positiva dijeron que era una buena persona un buen hombre hijo de José era Elías lo compararon como Jeremías Isaías como Juan el Bautista que había resucitado de entre los muertos pero no lo vieron como Dios ¿por qué? ¿por qué? respuesta segunda de Corintios capítulo 4 ahí está el por qué capítulo 4 verso 4 de segunda de Corintios dice así el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les desplandezca la luz del Evangelio que es la gloria de la imagen de Jesucristo y vengan al conocimiento de la verdad lo traduzco en palabras y más el diablo no pone vendas porque poner una venda es sencilla quitarla el diablo lo que hace es cegaje entendimiento y cegándoles el entendimiento la gente se queda ciega su entendimiento queda ciego y no pueden ver nada por eso Dios ha dejado cinco argumentos en el universo que manifiestan su existencia pero el hombre no puede verlo el argumento cosmológico ontológico el argumento en la providencia el argumento en la antropología cinco argumentos que son cinco luces que demuestran la existencia de Dios pero el hombre prefiere creer que el mundo es producto de una explosión antes de que Dios ha creado todas las cosas el hombre prefiere creer que el hombre viene de una evolución y que venimos del mono antes de creer que Dios nos ha creado porque la mente de ellos está ciego por eso el hombre no puede ver la luz del evangelio por eso hermanos el diablo se te tiene de cegar porque a un ciego nadie puede darle vista hoy no existe ni cirugía para sanar a un ciego hoy te pueden arreglar el estrabismo te pueden quitar alguna miopía te pueden quitar una lube decimos en España si tienes en la vista pero darle vista a un ciego es imposible para que un ciego vea se necesita un poder milagroso que venga lo toque y lo sale reciba la vista y pueda ver Satanás se ha encargado de cegar por eso cuando usted habla a la gente sus palabras rebotan porque nunca Jesús le dijo ir por el mundo y convencer a la gente no no dijo ir y convencer porque él sabe que nosotros no tenemos poder para sanar esa mente ciega por eso no nos dijo ir y convencer ir y convencer pero como dije esta mañana pero Jesús dijo no preocupado vosotros no podéis convencer a nadie no te dije el poder de sanar pero es necesario que yo me vaya porque si me voy vendrá él y él sí él convencerá al mundo de pecado de justicia y de juicio porque es el Espíritu Santo quien toca la mente ciega del hombre lo sana y el hombre puede ver a Dios detrás de todas las cosas aplauda al Señor con alegría a mí la mente está vieja pero Dios la sana ustedes recuerdan que un día Jesús se unió a sus discípulos y les dice ¿quién dice la gente que soy yo? los discípulos hablamos bueno Señor después de estar predicando dicen que eres Elías bien o también dicen que eres Jeremías bien Señor te han comparado como Esaías como el profeta bien y vosotros ¿quién decís que soy yo? cuando oye esa pregunta todos se callan y Bruno abre la boca el famoso Juanito que había oído los latines del corazón está moda Mateico allí estaba Mateico pero tampoco se atrevió a decir nada Felipe tampoco ni el Ingrid Tomás se atrevió a hablar todos son bastante ancientes no saben no saben qué decir pero se había estado con él la vez pito de milagros sanar y ahora es que no sabemos qué decir fíjense si se callaron que Dios no pudo soportarlo Dios se le manda de su trono se va a aquella reunión baja se va donde Pedro lo toca Pedro cuando es tocado por Dios abre la boca que tú eres el Cristo el Hijo del Dios viviendo y de bien bien bienaventurado eres Simón Pedro porque esto no te lo reveló ni la carne ni la sangre sino mi Padre que está en el cielo es que para conocerlo necesitamos la revelación directa del Espíritu por eso el Espíritu Santo está aquí para revelarnos quién es Él Corintios 12 dice nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu para conocerlo necesitamos la revelación divina del Espíritu por eso Jesús mirando la obra del Espíritu mirando al cielo dijo te alabo Padre si Padre te alabo porque escondiste estas cosas de sabios y entendidos y serás revelante a los niños porque así te abrazó nadie conoce al Padre sino el Hijo y nadie conoce al Hijo sino el Padre y aquí el Padre se lo quiere revelar para conocerlo necesitamos una revelación directa del Espíritu si hoy nos fuéramos a la calle principal de San Juan donde pase más gente y hacemos una encuesta y preguntamos a todo el mundo que pasa a un católico que es Jesús el Hijo de Dios a los de J. un Dios menor a los mormones un profeta a los de Buda un iluminado vamos a oír mil comentarios de Jesús que era un hombre bueno que era un mito que era una fábula que era un revolucionario que era no van a decir tantas cosas pero esta noche el Señor no quiere saber lo que opina los de allá afuera hoy está aquí en este auditorio ante esta hermosa iglesia y te pregunta ¿quién soy yo para ti? ¿qué conoces de mí? ¿qué has descubierto de mi persona? ¿quién soy yo que todos los días cuando hay reunión vienes a este lugar y me alaba? ¿qué has descubierto de mi persona? y bueno para mí Señor eres Dios por eso vengo al culto te oro te ofendo te canto te alabo está bien pero saliendo por esa puerta bueno como tú eres Dios te dejo en la iglesia y yo te voy eres Dios amén pero eres el padrazo más grande que podamos tener eres el mejor amigo que te pueda que puedan tener eres el mejor compañero que puedan tener como tal es el compañero invisible que aunque no lo ve él está a tu lado eres lo que él dijo yo soy la luz del mundo yo soy el agua de vida yo soy tu abogado defensor yo soy tu testigo fiel yo soy tu amén yo soy el grande pontífice entre Dios y los hombres yo soy el grande mediador yo soy el gran sumo saberdote yo soy el profeta yo soy el buen pastor yo soy el alfa y la omega el principio y el fin el primero y el último el que era el que es el que será yo soy el todopoderoso y fuera de mí no hay más aplaudenle a él con alegría aplausos 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 ¿qué conoces de Dios? ¿qué hemos descubierto de él? ¿qué conocemos? ¿le conoces? ¿cuándo le conoces? bien muy bien habían dos hermanos que nacen del mismo padre y de la misma madre se crían en la misma casa, van en la misma escuela, tienen la misma educación, la misma cultura, la misma enseñanza, van a la misma iglesia, un día el hermano mayor comete un error y el menor le dice, y yo pensaba que te conocía toda la vida contigo y ahí me sorprendes, si somos los humanos y realmente no llegamos a conocernos, ¿cómo podemos decir que le conocemos a él? a él se le descubre, se le va descubriendo según nos vamos acercando, ¿ustedes recuerdan el capítulo 4 del Evangelio de San Juan? Jesús se sienta junto a un pozo y ve el hijo de una mujer que sale de esa baria, cuando Jesús la ve, lo primero que piensa es que le voy a hablar del reino, cuando ella lo ve ahí, dice un contrario, ahí está un jodido, está en el poder, yo tengo que ir, me voy a ir, le voy a dar la espalda, saca de agua, y me di, no le voy a decir, ni mirada le voy a mirar, cuando llega el pozo deja el cántaro y Jesús le dice, mujer, dame de beber, de pronto sale de ella el concepto que tiene de él, como tú siendo judío, yo samaritana, me pides a mí de beber, no sabes que judío y samaritanos no se tratan entre sí, Jesús le dice, si tú conocieras quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva, la cual sería en ti una fuente de agua que salte para la vida eterna, ella le dice, acaso, acaso puedes mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo bebiendo a sus hijos su ganado hasta el día de hoy, además el pozo es hondo y tú no tienes con qué sacarla, y Jesús le dice, ay, si tú conocieras quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías a él y él te daría un agua que sería en ti una fuente de agua que salte para la vida eterna, ella le dice, dame de ese agua para que no venga aquí a sacarla, y Jesús le dice, anda, vete, llama a tu marido y luego ven, no tengo marido, bien has dicho, porque cinco has tenido, y el que ahora tiene no es tu marido, no era nadie la masa maritana, y le dice, me parece que eres profeta, el concepto cambió, de un contrario, un profeta, pero sigue hablando y después de un rato de conversaciones dice ella, vuelve, estamos esperando al Mesías, volvió a cambiar el concepto, primero era un contrario judío, luego era un profeta, luego la insinuación del Mesías, pero cuando termina de hablar con él, se va a saber de esa maritana o pedir, pedir, me he encontrado con el Mesías, porque la medida que hablaba y se acercaba a él, iba descubriendo algo nuevo de él, que ha descubierto usted del Señor, una mujer, ustedes saben que el libro que voy a citar es simbólico, digan a su lado, es simbólico lo que va a citar ahora, es un libro de poético, el libro de cantar de los cantales, ¿verdad? en el capítulo 1 verso 4 ella le dice, atrae mis tiempos de ti corredemos, le estaba diciendo, te pido como un joven más, si tú no me atras yo no te sigo, él se le queda a mi dando y le dice, a llengos del carro de faraón te he comparado amiga mía, estaba diciendo, la llengos del carro de faraón me da la más salvaje, pero una vez tomada era la más bella, y allí voy a hacer contigo, te voy a meter seis meses en cosméticos, seis meses en perfume y te voy a cambiar, lo hace, y después de hacerlo dice, saldillo de oro, tachonado de plata voy a hacer para ti, cual hermoso tu cuello entre tus collares, le viste de seda, le pone calzado, le pone diadema, se le queda mirando y tiene que decir, que eres esta que sube del desierto, como una columna de humos ahumada de mirra de incienso, y llena de todo palmo automático, ella cuando lo empieza a conocer, en el capítulo 2 dice, te dije si me atrayera, yo te seguía, porque te compare como a los demás, pero una vez que te conozco te digo, que como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amigo, entre todos los jóvenes, el concepto lo he cambiado, pero él sigue tratándolo, y después de tratarla, en el capítulo 5 del libro de Camitades, ella se va, se va a buscarlo, y lo encuentra la doncella, y la doncella le dice, dice ella, la doncella, ¿habéis visto al que ama mi alma? ¿lo habéis visto? Decidme dónde está, decirle que estoy enferma de amor, y ella se le queda a mí, pero mujer, ¿qué tiene ese hombre? ¿Que no tenga otro? ¿Que qué tiene ese? Es que vosotros no lo conocéis como yo, yo he ido descubriéndolo poco a poco, y os puedo decir que mi amado es blanco rubio, señalado entre diez mil, que su cabeza es solo fino, que sus cabellos son negros crespos como los cuervos, que sus ojos son como palomas, junto a los arroyos de las aguas que se lavan con leche y miel, y a la perfección son colocados, sus mejillas son como heras, de especies aromáticas como fragantes flores, sus labios son como lirio, que destigan mirra fragante, sus manos son como anillos engastados en jacinto, su cuerpo es grado como el marfil, cubierto como el zafío, sus piernas son columna de mármol, puntadas en vasas de oro fino, su aspecto es el límano, los dedos escogidos, y su paladar es dulce y de pies a cabeza, él es todo codiciable, así es mi amigo, así es mi amado, doncella de jesús haré, nos presentó tan bien que dijero, ¿dónde está? que nos vamos tan bien contigo a buscarlo, pregunto, ¿qué conoces de Dios? ¿Me conoces? ¿Me conoces? es que yo estoy toda mi vida en el culto, el culto es de iglesia, toda mi vida yo soy del culto, está bien, y profetizo, está bien, y soy sacerdotisa, y sacerdotizo del culto, está bien, eso era Isaías, y vivía en el templo, y sabe lo que tenía en la boca, solamente le había cosas malas, fíjense en capítulo 1, en este pueblo no hay nada bueno, de pies a cabeza y mucha forma y podrida llana, capítulo 2 juicios contra una nación, capítulo 3 más juicios contra una nación, capítulo 4 empieza a criticar a las mujeres de Israel, capítulo 5 compara a Israel como una niña silvestre, que da frutos silvestres, Dios es que ya me dijo, estás en mi casa, y tú no sabes hablar mal de todo el mundo, vas a ver ahora, y dice el capítulo 6 de Isaías, en el árbol en el cual murió el rey su día, estando yo del templo, vivisión de este Dios, y a Dios sentado en un trono, alto y suprime, y su espalda llenaba del templo, y serafines que volaban alrededor de él, que tenían seis alas, con dos volaban, con dos cubrí el rostro, con dos los pies, y mirándose el uno al otro decían, santo, 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 y si cuando yo vi eso, me olvidé de todo el mundo, y dije, ay, ay de mí, que siendo hombre de labios y mundo, mis ojos le han visto, al rey de toda la gloria, odia, lo vio diferente, fíjense, si lo vio diferente, que cambio, dejó de señalar a los demás, pueda señalarse a él, porque el que lo va descubriendo, no ve de frente a los demás, ve a gente necesitada, que necesita del Dios, todo poderoso, aleluya, tiene esa expediente, en el capítulo 7, verso 14, se le acerca el Señor y dice, Isaías, dime Señor, te voy a dar una revelación de mi persona, dime, describe, he aquí una Virgen para concebir, y va a dar a luz un hijo, se llamará, Emanuel, Dios con nosotros, y Isaías diré, ¿cómo Señor? A ver, a ver, a ver, que lo dijera bien, una Virgen para concebir, una Virgen para concebir, a Emanuel, al Dios con nosotros, a ver, a ver, a ver, quiero saber más de ese libro, a ver, quiero saber más, y empezó a buscar al Señor, para saber más, conocerlo más, y en el capítulo 9, versículo 6, se le aparece el Señor, dice, Isaías, dime Señor, Señor, dime más de que usted, y apunta, un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, el principado sobre su hombre, y se llamará, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, y príncipe de paz, y que bien Señor, ya sé, una Virgen para concebir, al Dios con nosotros, ese Dios con nosotros, tiene cinco nombres, bien Señor, pero quiero saber más de él, quiero ir a pedir a buscar, quiero saber de qué familia viene Señor, dime de qué tribu viene, quiero saberlo, y el Señor pasa unos días, y en el capítulo 11, se le acerca, de Isaías, dime Señor, te voy a decir de qué familia viene, porque una vara saldrá del tronco de Isaías, y un vásano retornará de sus raíces, y sobre él, reposará el espíritu y el sabiduría, el inteligente, el conocimiento, el poder, y el dominio propio, Isaías dice, bien Señor, ya sé, una Virgen para concebir, al Dios con nosotros, tiene cinco nombres, el Espíritu de Dios va a estar sobre él, y viene de la familia de David, bien, pero quiero saber más de mí, quiero saber más, y sigue insistiendo, pasan los días, los meses, los años, ya se ha convertido en muy maduro, Isaías, y en el capítulo 32, lo vuelve a ver, pero ya no lo ve como un niño, lo ve como un hombre, y cuando lo ve lo señala con el dedo, y en el capítulo 32, verso 2 dice, y aquel palón será, esconderedo contra el viento, refugio contra el turbión, sombra del ampeñasco en lugar caldoso, y arroyo de agua, en tierra de sequedad, Isaías dice, Señor, es increíble, ya sé, una Virgen va a concebir al Dios con nosotros, tiene cinco nombres, viene de David, el Espíritu Santo va a estar sobre él, y nos va a dar lo que necesitamos, y nos va a dar lo que necesitamos, viene el Señor, pero quiero saber más, quiero saber más, quiere saber más, sí, Dios pensaba y dice, este, este me va a confundir, me va a confundir, me está viendo muy humano, muy humano, muy hombre, muy ahí como ellos, y se acerca el Señor en el capítulo 40, seguías, dime Señor, que excusa bien esto, por oído, todas las naciones tienen sus dioses, y no cambian, un día un hombre se fue al campo, cortó un leño, se hizo unas chuletillas, y se las comió, y con lo que sobró, se hizo una imagen, y le adoró, el artífice crea imágenes, el prateo hace cadenas para colgarla, si yo soy Dios, qué imagen me vas a hacer, con quién me vas a comparar, te voy a decir cómo soy, Isaías, cómo soy yo, te voy a decir, ya sé Señor, viene de una Virgen, tiene cinco nombres, de la familia de David, el Espíritu Santo va a estar sobre él, no va, no, Isaías, oye bien, presta atención, yo soy Jehová, y me siento en el círculo de la tierra, el cielo es mi trono, y la tierra es el estrado de mis pies, yo abro el cielo como si fuese una cortina, y lo desmonto como si fuese una tienda de montar, yo cuento a las estrellas, y a cada una les he dado nombre, en el hueco de mi mano reúno todas las aguas, con tres dedos todo el polvo de la tierra, yo peso los montes con balanza, y los collados con pesa, las naciones ante mí, son el menudo polvo en una grande balanza, o la gota de agua del grande océano, yo soy Jehová, que cabalco sobre las alas del viento, a las nubes las uso como carroza, los montes se derriten ante mí, las encinas se descajan, los cielos contienen estrellas, y los cielos de los cielos constelaciones, pero los cielos de los cielos de los cielos, no me pueden contener a mí, porque yo soy el todopoderoso, apláudele a él, apláudele a él, apláudele a él, se imaginan ahí salidas, y dice el señor me está volviendo loco, me está volviendo loco, lo mismo dice que viene de una mujer, que me dices que los cielos de los cielos, no te pueden contener, me está volviendo loco, pero quiero saber más de mí, ¿quiere saber más de mí? Sí, ya sabía, se ha hecho un viejecito, con su cabello plateado, encorvado, ahí, y le dice el señor, oye bien, te voy a romper un poco más la cabeza, te voy a hundir un poco los problemas, ¿has visto lo grandes que son? Sí señor, pues oye bien, Isaías 53, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? ¿sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual de nuevo, como raíz en tierra seca, no hay padecer en él, ni hermosura le veremos, más inatractivo para que lo deseemos, eres el badón de dolores, eres pendenitado en quebranto, como que escondimos en el rostro, fue menospreciado, y no lo estimamos, cada cual se apartó por su camino, pero Jehová, cargó en el pecado de todos nosotros, nosotros le tuvimos por herido, herido de Dios y abatido, pero él, él es el cordero que llevado al matadero, y delante de los trasquiladores, enmudeció, y no abrió su boca, por juicio, por cárcel, fue contado su generación, quien la contará, pero él vendrá a este cuadro esta noche, y dirá, ha merecido la pena, Isaías dice el señor, no pude entenderte, lo mismo está en la matriz de una joven, que está en el cielo, que te es grande, que es el símbolo sufriente, y Dios le estaba diciendo, y sígueme buscando, que todavía puedo sorprenderte más, ¿conocer a Dios? ¿Cuánto conoces a Dios? ¡Uy! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pero he visto algunas manos que se levantaron, va por ustedes, señores, por los que levantaron las manos, cuatro hombres están con él, han vivido su expediencia con él, los cuatro escriben de él, uno se le queda mirando y dice, te voy a presentar, y lo presenta, Evangelio San Mateo, como el rey de los judíos, San Mateo, y yo también lo voy a presentar, como el siervo sufriente, Lucas y yo también lo presento, como el hijo del hombre, y Juan dice, y yo, ¿qué digo yo de él? ¿Qué puedo decir yo de Jesús? He visto tantas cosas, que cómo puedo definir todo lo que he visto, en una sola palabra, un encuentro. ¿Se cree que Jesús y Juan, habló de Juan el apóstol, eran primicos hermanos? ¿Se cree que la madre de Juan y Jacobo eran Salomé? ¿Se cree que Salomé y María eran hermanas? Jesús y Juan, primicos hermanos. Juan, hoy día lo conozco de chiquitico, era mi primico de mi alma, lo veía y era diferente a todos, era un niño educado, respetuoso, sujeto al padre, a la madre, estudiante, cariñoso, lo mirábamos, y a día de hoy, ese es distinto a todos, nosotros éramos los hijos del trueno, pero este, este era todo lo contrario, cariñoso, lo vi un día predicar, y no pude soportarlo, es el único que dice, Juan capítulo 7, él dice, nadie abra como él, y no escuché predicarme cautivó tanto, que le dije, acéptame como tu discípulo, fue su discípulo durante tres años y medio, estuve apegado a él, le vi predicar, y no había que predicarse como él, le vi echar fuera demonios, le vi sanar enfermos, levantar paradíticos, resucitar muertos, limpiar leprosos, lo vi andar sobre las aguas, y dije, no puede ser, es un fantasma, lo vi reprendiendo al viento y al mar, y tuve de decir, no puede ser, ¿quién es este? lo vi en la transfiguración, transfigurado, y dije, ¿quién es este? lo vi en la cruz, y tuve que decir, ¿quién es este? lo vi en el sepulcro y resucitado, y tuve que decir, ¿quién es este? lo vi subiendo al cielo, y tuve que decir, ¿quién es este? me ha sorprendido, Juan escribe cinco libros, Evangelio de San Juan, primera, segunda y tercera de Juan, y Apocalipsis, lo presenta diferente en todos, en todos, si usted lee el Evangelio de San Juan, lo va a ver, hay 21 capítulos, y lo ve más de 30 formas diferentes, en el capítulo 1, verso 1, lo ve como el verbo de Dios, en el capítulo 1, verso 14, como el Dios hecho hombre, el tabernáculo de Dios, entre los hombres, en el verso 18, como el origenito del Padre, en el capítulo 1, lo ve como el cordero de Dios, en el capítulo 2, lo ve como el que dulza las podras de Calá, y el purificador del templo, en el capítulo 3, lo ve como el Javí, el maestro, en el capítulo 3, versículo 14, lo ve como la representación, de la serpiente de bronce, en el verso 16, como el don de Dios, el regalo de Dios, la dádiva de Dios, para todos los hombres, en el capítulo 4, diciendo a la mujer samaritana, si bebes de este agua, volverás a tener sed, pero si bebes del agua que yo te doy, no tendrás sed jamás, en el capítulo 5, lo presenta diciendo, y todo el mundo, Juan el Bautista, las obras, el Padre, las Escrituras, para dar testimonio, que Jesucristo, es el Señor, en el capítulo 6, lo presenta como el pan vivo, que descendió del cielo, en el capítulo 7, verso 36, diciendo, todo el que tenga sed, venga a mí, beba, y por su interior, como dicen las Escrituras, correrán ríos, de agua viva, en el capítulo 8, como la luz del mundo, en el versículo 32, como la verdad, y en el 35, como el libertador, si elijos libertades, seréis verdaderamente libre, en el capítulo 9, lo presenta como el médico de los ciegos, en el capítulo 10, como el buen pastor, y la puerta de las ovejas, en el capítulo 11, como la resurrección, y la vida, en el capítulo 12, lo presenta como el rey, montado en un pochino, lo presenta en el verso 32, diciendo, y si yo fuese levantado, a todos atraeré hacia mí mismo, lo presenta como el hijo preexistente, diciendo, antes que habrán fuese, yo soy, en el capítulo 13, lo presenta como el siervo, lavando los pies a los discípulos, en el 14, versículo 6, como el camino, la verdad, y la vida, en el capítulo 15, como la vid verdadera, en el capítulo 16, como el dador, del Espíritu Santo, en el 17, como el sumo sacerdote, intercediendo por los apóstoles, en el 18, por el traicionado por juda, y el negado por los apóstoles, en el 19, como el purificado, en el 20, como el resucitado, y en el 21, como el comisionador de los apóstoles, era diferente, en todos los capítulos, pregunto, ¿qué ha descubierto usted en él? ¿cuánto le conoce? Dale, a dos, ponga por ti, hermano hijo, San Juan ya no sabe, qué decir, se ha hecho un pellejo, un pellejo, yo no sé, si mi querido hermano, puede seguirme con música, yo voy a intentar, si ya, inténtate, póngalo sabrosito, así un poquito, breve, sabrosito, aleluya, Dios bendiga, al pianeta, y si le dan un aplauso, en la dimana, sígueme como si yo estuviera cantando, al ver no voy a cantar, no te preguntes, yo envidio a vuestro cantor, una envidia sana, sabe cantar, sabe tocar la guitarra, yo solamente, sé decir cuatro palabras de Dios, en el púlpito, ni sé cantar, ni sé nada más, bueno cantar, sí sé, sé cantar, no, qué pasa, que se oye mal, aleluya, Juan, ya está vivo, y de qué digo de Jesús, he visto tantas cosas en él, que no sé cómo presentar, ustedes saben, que el último de los apóstoles, ¿quién fue? Juan, porque Juan no sabía, cómo definir, lo que había visto en Jesús, en una palabra, y dejó que pasara el tiempo, tenía más expedientes con él, y empezó a hablar, a buscarle, y en el capítulo 1 de Apocalipsis, verso 9, dice, yo Juan, vuestro hermano, compartíte vuestro, en la tribulación, en el reino, y en la paciencia, yo estaba en la isla, llamada Patmos, por causa del testimonio, y de la palabra del Señor, yo estaba en el espíritu, en el día del Señor, cuando oí una voz, como de trompeta, que hablaba detrás mío, y decía, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, escribe las cosas que ves, envía serás, a las siete igrejas de Asia, a especios, mirna, pérdida, posar, dignatía, viradencia, y la odisea, y de él me volví, para ver la voz, de quien hablaba conmigo, y muerto, vi siete candeleros de oro, en medio de ellos, a uno semejante, al hijo del hombre, en su diestra, tenía siete estrellas, me creí mirando, y cuando lo vi, era diferente, a todas las veces, que lo había visto, sus cabellos, eran blancos, como la blanca gana, sus ojos, como chavas de fuego, de su boca, salió una espada nuda, estaba vestido, con un vestido blanco, que le llegaba, hacia los pies, cedido por el pecho, con un cinto de oro, sus pies, eran como el brote, que esmulgente, como cuando sale del horno, con toda su fuerza, yo estaba acostumbrado, a verlo, no pude soportarlo, caí como muerto, a sus pies, pero él se me acercó, puso su diestra sobre mí, y me dijo, Juan, no temas, yo soy, el que estuvo muerto, pero hoy aquí vivo, por los siglos, de los siglos, aplauden, a él, era diferente, diferente, pero cuando llegamos, al capítulo 2 y 3 de Apocalipsis, Juan se vuelve loco, dice, no puede ser, no puede ser, me imagino a Juan, diciendo, no puede ser, que ven mis ojos, señor, como que, que es esto, ve a la sien igrejas, ve a la sien igrejas, y dice que en el capítulo 1, ve a la sien igrejas, representando a la sien igrejas, y a Jesús en el medio, pero cuando ve a la sien igrejas, ve a un lado espeso, es inerda, Pérgamo, Tiaquil, Sar, Pilaterna, dice, no puede ser, en una igreja, estaba su boca, en Pérgamo, estaban los pies, en la otra, estaba la diestra, en la otra, estaban los ojos, no puede ser, señor, no puede ser, que no estás, en una igreja entera, en una igreja, están tus ojos, en donde está tu boca, en donde están tus pies, en donde estás cobrando, ¿por qué no estás entero, en una igreja? ¿sabes lo que diría el señor? ¿cómo voy a estar entero, en una igreja? si no estuviese entero, en una igreja, esa igreja, creería, que tiene el monopolio, de mi persona, pero yo me reparto, entre todas, entre todas, para que lo que no tiene una, lo busque en la otra, y así mi igreja, esté unida, pero aquí en el capítulo 4, lo ve diferente, y se vi una puerta abierta, en el cielo, y la voz que me dijo, sube y al momento, entré, y vi, vi un trono, y vi alguien sentado, en el trono, me quedé mirando, y dije, señor, ahí estás, como te compadre, su aspecto era, como una espedalda, y la piedra de gaspe, y detrás de un arcoíris, como una cornadina, era diferente, pero es que en el capítulo 5, lo ve diferente, te vi un trono, y delante del trono, vi un corte de inmolado, que estaba de pie, ¿cómo es posible? un corte de inmolado, y de pie, sí, porque aunque me han inmolado, no me han vencido, si yo me tanto de pie, era diferente, pero es que en el capítulo 19, verso 11, lo ve diferente, y dijo, he aquí, vi el cielo abierto, y vi un caballo blanco, y el que lo montaba, se llamaba fiel y verdadero, que con justicia, junta y pelea, en su cabeza, tenía una corona, con mucha diadema, un nombre, el cual ninguno conoce, detrás de él, le seguía un ejército, vestido con vestidura blanca, tenía el vestido, tendido en sangre, pues eres el que pisa el lagar, de la ira del Dios, todopoderoso, se revangó el vestido, me enseñó su muslo, y vi un nombre, era aquí el perro de Dios, el rey de reyes, y el señor de los señores, era diferente, diferente, Juan dice, ¿qué dijo? ¿qué dijo de él? Si se pone toda esta expediente, estoy más confundido que al principio, no sé cómo presentarlo, no sé, ¿qué vas a hacer Juan? Voy a esperar, te senta, ya sé lo que voy a ver, ¿qué vas a hacer? y voy a preguntar a los del Antiguo Testamento, a ver cómo ellos lo vieron, y mentalmente, se sienta, y empieza a llamar, profeta Maraquías, dime, ¿cómo tú vistes al Señor? Yo, yo lo presento en mi libro, en el capítulo 4, lo presento, como el sol de justicia, que en sus alas trae salvación, y tu Zacarías, yo lo presento de distinta forma, capítulo 3, como el sacerdote que intercede por Josué, capítulo 9, como el rey montado en un pochino, hijo animal de Asna, y capítulo 12, como el pastor herido por la espada, y tu Jorge, yo lo veo como el que va a derramar, el Espíritu Santo, en los posteros tiempos, y tu Abacú, el que anima a su pueblo, en medio de los tiempos, y lo da a conocer a las naciones, y tu Ajeo, el que va a llenar el templo de la gloria paustrera, mayor que la primera, y tu Somolía, como el deseado de las naciones, y tu Hacías, como el más pecho de los hijos de los hombres, y tu, o sea, yo, yo lo vi en mí, me dijo Dios, toma una mujer, cásate con ella, yo me casé, y me dijo Dios, se va a prostituir, recuérdalo, se va a prostituir, lo sabes antes de casarte, ¿verdad? Lo sé Señor, cuando te case, no te sorprenda, se casa, se prostituye, te guía, va a tener hijo de prostitución, y la van a vender del mercado, y cuando tú la veas que la venden del mercado, luego vas y la compras, por treinta monedas de plata, así era Dios, o sea, sabía que su mujer le iba a traicionar, antes de casarse, y no le importó casarse, sabía que tenía que comprarla, y no le importó ni irse a ella, Dios creó al hombre, aún sabiendo que el hombre le iba a pecar, y que la iba a traicionar como esa mujer, pero a él no le importó, dijo, lo voy a crear, aunque luego tenga que venir a comprarlo, no con plata como hizo sea, sino con el precio de mi bendita sangre, era diferente, diferente, y tú, Jodás, yo lo veo en mí, yo estuve en el piente del gran pez, tres días con tres noches, así estará él, en el corazón de la tierra, tres días con tres noches, y tú, Amós, como el león que ruge desde Sion, y tú, Daniel, como el anciano de Díaz, y tú, Ezequiel, como el tallo que fue cortado de la tierra, llevado un monte plantado, echando ramas creciendo y dando fruto, y todas las aves se acobijaban debajo de él, así fue él, fue el tallo cortado de la tierra de los vivientes, llevado el monte del Calvario, plantado en una cruz, extendiendo dos ramas, un prato, levantado, dando el fruto de su sangre, pero en él, hallamos comijo, todos los hombres del planeta tierra, y tú, la venta, señores, como el restaurador de la nación, y tú, Isaías, de tantas formas, pero entre ellas, como el siervo sufriente, eclesiastes, como el predicador, capitales, como el amado, proverbios, como el sabio, los salvos, de muchas formas, capítulo 23, el buen pastor, capítulo 24, el gran pastor, y capítulo 25, el príncipe de los pastores, Job lo vio, como el redentor, Esther, como el que nos libra, de una sentencia de muerte, Estras, como el restaurador del templo, Neemías, como el restaurador de Jerusalén, Crónicas, como el Dios de la providencia, Reyes, como el Rey de los Reyes, y el Señor de los Señores, Samuel, como el mejor, de todos los profetas, Ruth, como el redentor, Coetes, como el grande juez, Josué, como el conquistador, de un teleronio, como un profeta mayor, que Moisés, Números, como la estrella, como el cetro, como la vaca, la zana, como la roca herida, el levitico, como el todo, el buey, el macho caprino, el pecerro, la torta del palomino, las ofrendas, los sanguinios, Éxodo vio, en el tabernáculo, en las cortinas, en los muebles, en las columnas, en las estacas, en las cuevas, en los capiteles, lo vio en todo el tabernáculo, en el sumo sacerdote, en la víctera, en la lámina, en el pectoral, en el manto de Fos, lo vio en el maná, que descendía del cielo, en la serpiente de bronce, Génexin, lo vio en José, lo vio en Jacob, en la escalera del sueño, lo vio en Gisá, en la simiente de Abram, en el arca de Noé, en la simiente de la mujer, y diciendo, hágase el cielo, y también la tierra, aplaudenle a él, fuerte, 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 cuando le conocen, ustedes lo que quieren es oírme más, y me dijeron, no tienen pelita, fuego, fuego, seguimos, un aplauso para el Señor, voy a estar en la gente, a mirar ya, escuchen bien, ¿cómo entiende? ¿qué dijo yo de él? he visto tantas cosas, y ahora, ¿qué hago? ya no tengo a quien preguntarle, se dejó la palabra, estoy en la nada, ya no hay cielo, ya no hay tierra, ya no hay nada, ¿sabes usted lo que es la nada? ¿la nada es? la nada, pues estaba en la nada, y en la nada se queda mirando, y a lo lejos, ve una luz que brilla, sale cogiendo, y allí lo ve, ve al Dios Padre, al Dios Hijo, y al Dios Espíritu Santo, y cuando lo ve, y que ya sé, cómo definirlo, en una sola palabra, y escribe el Evangelio, San Juan, capítulo 1, versículo 1, y dice, en el principio, en el perdo, y el perdo era contigo, y el perdo era Dios, ¿qué conoce usted de Dios? Había una muchachita ciega, muy linda, pero que no podía ver, oía tantas cosas de la creación, que le di a su mamá, ¿le puedes explicar cómo es la creación? Claro, hija, su mamá empezó a explicarle, cómo era la creación, pasaron los años, y la niña vivía, pensando en la creación, como se lo dijo la mamá, tuvo un milagro, recibió la vista, y vio la creación, vio el sol cuando amanece, y empieza a brillar hasta el día que perfecto, dice, qué bello, lo vio cuando se ocultaba entre las colinas, que creaba los arreboles en el cielo, con Cristo, y dijo, qué maravilla, vio la luna llena, en una noche clarita, donde no hay luz, el mar está plateado, la brisa le rozaba la cara, y decía, qué belleza, vio la belleza de un lirio, de una rosa, y dijo, qué bello, vio los riachuelos, y los pececillos nadando por ellos, y dijo, qué belleza, vio la belleza de una gacela, el canto de un buen señor, y dijo, qué belleza, Dios te bendiga, y cuando vio todo eso, se puso triste, la madre que la ve triste, dice, qué te pasa, hija, de nada, de sí, hija, de luto triste, del grado, mamá, me has tenido engañada, yo, hija, si mamá, tú, que yo te encaricó, cuando, cuando yo no podía ver, después de que me dijera, como era la creación, yo te lo dije, hija, si mamá, tú me lo dijiste, yo estuve pensando en la creación, como tú lo decías, pero ahora mis ojos han abierto, y he visto la belleza de la creación, y la creación es mucho más bella, de como tú me lo dijiste, la mamá me lo ayudaba, y le dijo, hija, yo nunca te engañé, nunca, lo que pasa, que para conocer la belleza de la creación, no son suficientes las palabras, hay que verla con los propios ojos, hermanos, cuando hablamos de él, nos quedamos tan pequeñitos los predicadores, los oradores, que se escapa de la elocuencia de los predicadores, se escapa de las alabanzas de los cantores, se escapa de la música de los músicos, de los poemas, de los poetas, de la pintura de los pintores, porque a él no se le puede presentar, ni en palabra, ni en pintura, ni en cántico, ni en música, para conocer su belleza, hay que verlo con los ojos, y yo lo voy a ver, yo no sé usted, pero yo sí, yo voy a contemplar su belleza, y su hermosura, y me voy a caer lentito a sus pies, y le voy a decir, lo voy a decir así, mi idioma, de como tu cara, te beso tus lindos pies, tus lindas manos, que bello, y te voy a recortar, lo que tú dices en tu palabra, me caso, no tengo palabra, de tanto amor, que siento solo el verte, lo conoces hermano, lo conoces, miren, yo llevo 46 años, 46, imagínense, que Dios me permite vivir, 54 años más, 54, me meto en una habitación, encerradito, con comida, yo soy no comida, que no me falte, cada segundo, de mi vida, tengo una experiencia distinta, con el Señor, cada segundo, un año, tiene 31,536,000 segundos, 31,536,000 segundos, imagínense, 31,536,000, experiencias, en un año, imagínense, 54, cuántas son, verdad, si alguien lo sabe, porque yo, a este mismo momento, no puedo multiplicar mentalmente, pero, cuántas experiencias, verdad, si cada año, yo tengo, 31,536,000, experiencias, con el Señor, multiplicadas, por 54 años, imagínense, las experiencias, que puedo tener, de su persona diferente, pues bien, después de 54 años, yo vendría aquí, y os diría, ¿saben lo que conozco de Dios? ¿Quieren saberlo? Ustedes me dicen, amor, me voy al Atlántico, hago así, y esto es, lo que yo, conozco, de Dios, porque para conocer a Dios, no son suficientes, 100 años, ni un millón de años, ni un millón de billones de años, necesitamos la eternidad, y la eternidad, se queda pequeña, porque Dios, es más grande, que la eternidad, os voy a decir una cosa, no, la guardo para el final, porque la voy a soltar, y vosotros la recibís, la masticáis, y luego en casa, la aprovecháis, pero al final, al final la voy a decir, ¿qué conoces de Dios? ¿Creen que yo le diga, lo que te conoces de Dios? ¿Creen que yo le diga, sí o sí? Pues, a los que me lo han dicho, pastor, pastor, no puedo con mi problema, tengo la carga, que me cuentan tanto llevarla, si Dios se equivocó, es la carga muy pesa, ¿saben por qué digo esto? ¿Por qué realmente no conozco aquel que dijo, vengan a mí los cargados y trabajados, que yo les haré descansar, dime cómo andas, y te diré, ¿qué conoce usted de Dios? Un día un pastor estaba orando, y se le acerca el Señor, siervo mío, dime Señor, tengo un mensaje para mi iglesia, díme Señor, apúntalo, que no quiero que se olvide, tomar el cuaderno, el bolígrafo, pero apuntar, dime Señor, título, cuando oye el título, Señor, que me escribas, y apunta el mensaje, se va a la iglesia, hermano, párido, serenido, entra por la puerta, se sienta en la estrada, el pastor le da, como Moisés, cariñoso, amable, que trata con la gente, aquel día no aplastó a nadie, entró el dedo, serio, se sentó, la iglesia era con ustedes, así simpática, alegre, cariñosa, se abran, se saludan, pero entrar por la puerta, y ver la cara del pastor, y como que se contagiaba, todo el mundo, el pianista, le daba miedo, poner el peado, el técnico del sonido, le daba miedo, tocar la megafonía, el guitarrista, desde como tiempo, yo la guitarra, se mira la cara del pastor, no se oía, ni el respirar, el cuento empezaba a las siete, el pastor está sentado, siete y cinco, ni pastor, ni poco pastor, ni asociado, ni invitado a nadie, y subir la pedal, siete y diez, siete y cuarto, siete y veinte, yo no soy ese, yo no soy ese, siete y media, sube el pantogar el pulpito, se pone delante de la congregación, hermanos, perdóneme por empezar media hora tarde, es que he empezado tarde, porque lo que tengo que decir, lo tienen que oír, los que llegan también tarde, hoy Dios me habló, me dio un mensaje para ustedes, hoy no vamos a cantar, ni la ofrenda vamos a pasar, la gente estaba, como ustedes, así, todo el mundo esperando a ver, que es lo que decía el pantó, y dice hermanos, esto es lo que Dios me ha dicho, Dios, técnico de sonido un poquitín, por favor, aleluya, que bueno eres, aleluya, Dios lo bendiga mucho, es que no tengo que creer a la fuerza, Dios se queda mirando el pantó, hermanos, esto es lo que Dios me ha dicho, escuchen bien, me ha dado título, y este es el título, Dios, tiene, muchas, 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 quejas, de todos ustedes, la gente se quedó, y oigan bien, estas son las quejas de Dios, me llamáis Dios, y no me adoráis, me llamáis Padre, y no me honráis como hijos, me llamáis Señor, y no me sabéis, me llamáis justo, y no me teméis, me llamáis bondadoso, y en mí lo configáis, me llamáis poero, y no os acercáis a mí, me llamáis rico, y no me pedís, me llamáis bello, y de mí me estáis enamorados, me llamáis sabio, y no me preguntáis, me llamáis maestro, y no me invitáis, me llamáis luz, y no me ves, me llamáis camino, y no andáis por él, me llamáis salvador, y vivís como perdidos, si yo os condeno, a mí no me cuentéis, ¿qué conoce usted de Dios? ¿qué conoce usted de Dios? Cierre sus lindos ojos, por favor, ¿qué conocemos de Dios? ¿está aquí el Señor? ¿habrá aquí alguien, que quiera recibir al Señor esta noche? ¿que quiera salir de este lugar, con la persona del Espíritu Santo en su corazón? ¿habrá alguien, que quiera recibir al Señor, invito a que levante su mano? Si hay alguien en esta sala, que quiera recibir al Señor, o que tropezó, se apartó, y hoy quiera reconciliarse, levante su mano.